¡Suscríbete al canal! Ahora nos pasaremos a continuación al de 700 amperios Es un poco más grande, de tamaño, se puede ver la gran diferencia de tamaño Tiene una batería bastante más grande, con más amperaje Y la placa de potenciación para subir el amperaje también es más grande Es más pesado, pero es portátil todavía Este modelo puede decir que es un modelo portátil Dispone, aparte de este, de una función más, que es el compresor ¿Cómo funciona y para qué es el compresor? El compresor es un compresor normal, con su manguera Y nos serviría para hinchar ruedas de coche Pequeñas embarcaciones, pelotas y demás El modelo dispone de dos conexiones estándar Una es para balones de fútbol y demás Y una conexión normal para pequeños hinchables Ya sean pequeñas barcas para los niños, alguna piscina pequeñita y demás Y esto lo conectaríamos directamente a lo que es el hinchador ¿Para qué sirve el hinchador? Pues básicamente para hinchar Primer de todo, cuando nos llegue a casa, compraremos el test Haremos el test de batería Lo pondremos en ON Y comprobaremos que esté en señal verde Que significa que la batería del aparato, del Jume Star Redrick Way, esté totalmente cargada Está totalmente cargada, perfecto Lo ponemos aquí También dispone de una pequeña linterna Para ocasiones de emergencia, una noche, cuando pinchas un neumático del coche Pues te va bien para poder ver el pinchazo y poder cambiar la rueda tranquilamente Vamos a activar el compresor ¿Para qué sirve el compresor? Pues para hinchar lo que hemos comentado antes Inclusive cualquier tipo de rueda de coche, de camión, de bicicleta, de moto Es un hinchador convencional eléctrico Lleva un compresor con un pequeño pistón Esto es totalmente autónomo No hace falta que esté conectado a ningún lado Hinchas la rueda sin conectar a ningún lado Básicamente lo pondríamos en on Haremos la prueba aquí Es un hinchador normal Vamos a hinchar una cámara de quad Para que veáis que tampoco es bastante rápido Y ya lo ha metido todo el mismo Hinchas la rueda sin conectar a ningún lado Ves un hinchador normal Y ya lo ha metido todo el mismo Y ya lo ha metido todo el mismo Vamos a hinchar la rueda sin conectar a ningún lado Como podéis comprobar, aquí aparte también tenemos el midor de presión, sube hasta 3 kilos, o sea que son 300 bars. En este caso hemos hinchado la cámara y ni siquiera estamos a bombar, o sea, tiene una fuerza bastante grande para hasta 300 bares, podemos hinchar cualquier tipo de rueda y demás. Podemos seguir hinchando, tiene fuerza suficiente, en este caso ya hemos hecho la muestra, sacamos la válvula, la cámara está totalmente hinchada, a continuación en este modelo dispone de dos cargadores, un cargador de emergencia para el coche por si te lo llevas de acampada y te quedas sin el aparato sin batería, al no tener tomas de enchufe ni corriente, dispone de una toma de mechero de coche, o sea, lo conectáis aquí, en la toma de mechero, que es tanto toma de entrada como de salida, podemos conectar algo para darnos corriente, con lo cual también lo podemos cargar a través de aquí. Lo conectaríamos aquí, esto a la toma del mechero y nos serviría también para cargar el jumpstart con la misma batería del coche. Muy importante que el coche siempre esté arrancado, y aparte dispone del cargador estándar de coche casero, para 230, que esto lo conectas en casa, en este caso la toma la tendríamos detrás, lo conectaríamos aquí, lo enchufaríamos en casa y ya lo podríamos cargar tranquilamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!